El capítulo 2 está dedicado a... ¡AMERICA! Bien, este juego fue creado por una empresa independiente llamada Freelives, que empezó hace poco, y de hecho en Greenlight ya le aceptaron y van a lanzarlo por Steam también. Este juego es un shooter plataformero 2D, retro, que es a los 16 bits, en donde juntan a todas las estrellas de cine de los 80 y de los 90. Hay más de 12, 13, bueno, ahí les voy a mostrar qué personajes hay. Son los clásicos, los clásicos, los más vagas, estrellas de cine, héroes, vagas, antihéroes, todo, todo, todo. Para resumir, bueno, está todo ahí, juntan, destruyan a la maldad, a los terroristas. ¡VAMOS AMERICA! Uno puede ingresar a la página web, jugarlo por allá o descargarlo y jugar de a cuatro players máximo. Creo que tiene conexión, va a tener conexión multiplayer o LAN. Por ahora solamente tiene un modo de juego que es el normal, que es como atravesar el mapa, llegar al final y terminar la misión. Pero va a tener diferentes modos de juego que lo muestran en su página web y todo. Pero eso, detalles. Eso se puede ver después o si quieren lo juegan en la página web, como sea. Y eso, vamos a ver el gameplay. Para los gamers más viejos o los que nacieron en los 90 como yo, van a disfrutar este juego. Reunen a los héroes de acción de película más clásicos. Claramente les cambian el nombre por temas de copyright y los combinan con bro, dude, qué sé yo. Son entre 10, 12 más o menos. Los personajes que aparecen hasta ahora son Rambo, el juez Dredd, John McLean, Blade, Chuck Norris, Mr. T, Snake Plissken o Renegado, como lo hacen en otra serie. Soldado de Depredador, no me acuerdo el nombre. Terminator, que es el T-800. Jota de Men in Black. Ese sujeto me parece que es MacGyver. Sale Robocop también. Indiana Jones. Y The Motherfucker H. The Evil Dead. Yes. En temas de soundtrack, no hay mucho contenido. Quizás porque es un alfa por ahora. Pero yo por lo menos espero que tenga mucho espíritu de esa época. Con esos soundtracks sintéticos, como se hizo en el juego Dragon Blood de Far Cry 3. Que tenga mucho, mucho de esa música ochentera, noventera, extrema. La jugabilidad es sencilla. Se salta, disparas tu arma, usas un cuchillo y lanzas granadas, que es el especial. Lo bueno es que le dieron a cada personaje su propia arma y su propia especial. Por ejemplo, Rambo tiene matralladora y granadas. El juez Dredd tiene su superpistola futurística y un misil guiado. John McLean tiene su doble UCI y una granada de Flash. Para torpecer a los terroristas. Blade tiene su superespada y un especial que arrasa con los enemigos en línea recta. Chuck Norris tiene una superescopeta y unos misiles Tomahawk que caen del cielo en dirección... Hay que saber lanzar ese ataque porque es aéreo, entonces hay que ver que esté despejado el aire. Mr. T tiene su lanzallamas con una granada de Napalm. Snake Plisken tiene un rifle francotirador y un cóctel Molotov. El soldado depredador tiene su lanzamisiles y un especial que tira una ráfaga de misiles. Terminator lleva una super Gatling, que de hecho es entretenido porque la Gatling es tan poderosa que lo echa hacia atrás. Entonces hay que saber ocupar esa Gatling. Y su especial es transformarse en el robot, en estado robot. Que es como más resistente y no lo echa hacia atrás. Y bueno, resiste daño. Jota de Men in Black tiene la pistola, el grillo de la película y tiene el flash ese que te borra la memoria. Que deja con stun a los enemigos. MacGyver, bueno, el supuesto MacGyver, no sé quién es. Usa dinamita y tiene un pavo que tiene dinamita dentro. Y Robocop tiene su super pistola automática que uno carga el disparo y cuando lo suelta el gatillo se dispara el arma. Y tiene un sistema de target que al final del cargado dispara las balas a los enemigos que están tarjeteados. Indiana Jones tiene un lanzadengalas y usa un látigo que le permite escalar a la dirección que uno quiera. Y Hatch tiene su base escopeta y su base mano de motosierra. Que deja la cagada en línea recta o de hecho uno puede manejarlo como uno quiera. La demo dura por lo menos 30 minutos. Deben de como uno lo juegue. Si lo juega con más personas es mucho mejor. Lo bueno es que mientras avanzas por los niveles, aparece un nuevo enemigo y nuevo elemento en los escenarios. Están los terroristas normales, los kamikazes, los grandes con gatlings. Hay gente con escudos. Hay líderes que manejan los mapas que son como unos diablos. Hay vehículos. Hay trampas. Hay diferentes checkpoints que son las banderas de Estados Unidos. Y que te permiten continuar desde ese punto. También hay escondites donde spawnean los enemigos todo el tiempo a menos que uno los destruya. También hay jaulas donde se liberan los rehenes. Funcionan como vidas extras. Donde están los héroes. Entonces si matan a tu personaje, continúas desde el checkpoint con el personaje que uno rescata. Y así mientras tanto uno rescata más rehenes. También sirven como para liberar nuevos personajes. Al final de la etapa te dicen que faltan X rehenes para liberar al siguiente personaje. Y bueno, de hecho la demo termina con un boss. Y lo encontré imposible. Pero hasta ahí se puede derrotar. Por ahora solo tiene este modo de juego que es como avanzar por el mapa, activar los checkpoints, derrotar al diablo y terminar la misión. Pero hay más, van a haber más modos de juego que van a ser más como multiplayer. De hecho ya tiene pre-venta el juego. Si uno va a su página oficial, el juego tiene pre-venta de tres formas. El juego de 10 dólares, que son 5 mil pesos más o menos, chilenos. Que es el juego estándar, que es el juego por Steam o independiente. Y tiene una beta solo offline. Entonces es como multiplayer por LAN. O sea, no puede jugar con las personas que tengan el juego. El juego de 15 dólares, que son entre 7 o 8 mil pesos. Tiene acceso a la beta online. Y opciones para compartir mapas. Eso quiere decir que quizá uno pueda crear mapas. Y también tiene los derechos del juego estándar. Y también está el juego de 25 dólares, que es como 12 o 13 mil pesos. Que son dos juegos, con todo lo que tiene incluido el juego estándar y el juego extra de lujo. Eso sí, el único medio de pago que tiene esta página es por Paypal. Así que ahí hay que ver si consiguen cómo lo hacen. Y es para la gente que tenga Paypal o Visa que pueden hacer eso. Y bueno, eso. Dejen en sus comentarios qué tipo de héroes super norteamericanos les gustaría ver. No sé, por ejemplo, Rocky. ¿Qué personaje, qué héroe falta? Déjenlo en los comentarios abajo o en el Facebook, donde quieran. Voy a dejar el link de Greenlight en la descripción. Y la página de la demo, de la página oficial del juego, de abajo. Por ahora, no sé cuándo va a salir el próximo demo tester. Porque tengo que subir ahora lo que es el Let's Play de Binary Domain. Así que voy a estar medio ocupado. Y también tengo que preparar lo que es el Let's Play de Xenoclash 2. Que voy a jugar con Reaper. Y eso, sí, supongo que eso fue todo. Así que yo voy a tener que seguir editando videos. Everywhere. Y nos vemos en la siguiente prueba.